Yo no puse con mi celular, con mi celular, con mi celular, con mi celular. No, no se puede, ¿No? ¿No se puede? ¿No? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No? ¿No se puede? ¿No se puede? ¿No se puede? Muy buenos días, muy buenos días a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Aucayama, y toda nuestra provincia de Guaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder Noticias, correspondiente hoy viernes treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve, año de la lucha contra la corrupción y la impunidad. Antes de ingresar con nuestros titulares, les invocamos a nuestros oyentes, a nuestros seguidores en las redes sociales, a quienes están escuchándonos en diversas partes de nuestro país y aquí en nuestro distrito de Chancay, para que participen de este simulacro de sismo y tsunami que se realizará el día de hoy a partir de las diez de la mañana. Están cordialmente invitados a sumarse a este acto de prevención dentro de nuestro distrito de Chancay desde la ubicación en la que nos encontremos. Recordemos que es ahora todos vamos a estar laborando, sin embargo, hay que utilizar unos minutos para este ejercicio de prevención, como es participar en el simulacro de sismo y tsunami, en el caso de los que viven en el puerto y zonas aledañas de nuestro distrito de Chancay. Así es que les reiteramos la invitación para que puedan participar de este simulacro de sismo y tsunami el día de hoy a partir de las diez de la mañana. Por supuesto que nosotros estaremos llevándoles a ustedes la información relacionada con esta actividad que se va a desarrollar también, no solamente en la plaza de armas, como se tiene acostumbrado, sino también en el puerto de Chancay. Recordemos que estas dos son las ubicaciones que se han destinado para el desarrollo de esta actividad en nuestro distrito de Chancay. La plaza de armas, que es el centro de la ciudad, y también el puerto de Chancay. Así es que están cordialmente invitados a ser parte de este ejercicio de prevención en nuestro distrito chancayano. Continuamos con Líder Noticias correspondiente hoy viernes treinta y uno de mayo del dos mil diecinueve. Ahora sí, vamos con nuestros titulares. Claudia Gordillo Castañeda, nueva jefa de la compañía de bomberos del distrito de Chancay, dijo que en una próxima reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana informará los problemas que tienen cuando van a atender una emergencia o accidente. Falta que nos culpen hasta del accidente, dijo muy preocupada la representante de los bomberos al referirse a los cuestionamientos de la población contra la labor de los bomberos. Nosotros vamos con mucha voluntad a apoyar cuando hay un accidente, pero la población enardecida nos culpa. Nosotros tratamos de conservar la vida, conservar la situación en la que se encuentra un accidentado, no empeorarla, pero la gente no entiende esos procedimientos que involucra la vida de los seres humanos enfatizó. Se realizó la limpieza de la playa y el puerto de Chancay con la participación de representantes de la oficina de medio ambiente, la municipalidad de Chancay, de la capitanía del puerto, ejército peruano, pescadores, artesanales, entre otros. Se busca mantener limpia nuestra zona costera. En reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, Codice, alcaldesa de Chancay, Aurora Dulanto, anunció que este año se instalarán quince nuevas cámaras de vigilancia en el cercado, aparte de las catorce que existen en la actualidad. Señaló que se están renovando todos los equipos de la central de monitoreo, repotenciándola para el servicio de la ciudadanía. En dicha reunión, el teniente primero armada peruana, Cristian Vargas, jefe de la capitanía del puerto de Chancay, realizó una breve explicación de la carta de inundación frente a las autoridades locales. Invitó a descargar la aplicación MGP Tsunamis para estar alertas y conocer los últimos reportes de los sismos. Llega a su culminación la etapa provincial de los juegos deportivos escolares. Hoy se jugarán los partidos de ida correspondientes a la disciplina de fútbol, damas y varones en el estadio de Chancay. El martes se jugarán los partidos de vuelta, los ganadores serán los campeones provinciales y jugarán la etapa regional en Barranca. Hoy continúan las actividades por el cincuenta y cinco aniversario del colegio de Peralvillo. A las cuatro y treinta de la tarde será el paseo de antorchas y pasacalles acompañados de la banda de guerra y música del colegio. Además, a las siete y treinta de la noche será la gran verbena por las bodas de esmeralda. A las once de la noche, baile y serenata, presentación exclusiva de la orquesta digital Bahía Azul. Además, habrá quema de un hermoso castillo donado por los hermanos Barriga Neira. Y en Guaral se inician las conversaciones para el proceso de elaboración del plan vial provincial participativo. La municipalidad convocó a las autoridades locales y distritales para esta primera reunión en el Salón Tupac Amaru a fin de gestionar este importante instrumento como parte del proceso de planificación y desarrollo de la provincia. Asistieron representantes del Ministerio de Transportes y Provías, el alcalde Jaime Uribe y vecinos interesados en el sector. Vamos a ir a la pausa comercial de esta hora y regresamos con más información en Líder Noticias. Óptica Innovación. Se ofrece grandes descuentos por campaña. Te brinda el servicio más completo para tus ojos en medida de la vista computarizada totalmente gratis. Desfisaje de catarata, ampliopía y regabismo. Corte de lunas computarizada de alta tecnología. Adaptaciones de lentes de contacto, cosméticos y con medidas a precios accesibles. En Óptica Innovación encontrarás lentes para toda tu familia en las mejores marcas de montura. Con resinas, cristales y policarbonato monofocales, bifocales y multifocales. Ofrecemos, oferta uno, una montura con flex, más dos resinas con protección UV, más estuche, más franela a tan solo $39,90. Oferta dos, una montura con flex, más dos resinas antirreflex, más estuche, más franela a tan solo $69,90. Ya, de ahí me da. Voy a sacar por acá ya, con el micrófono al lado. ...con una atención personalizada y garantizada. Diez años de experiencia trabajando... ...buenas tardes y últimamente recordar que el día de ayer, cuando el presidente abrí el canal de los especiales de la Nación de México, estuvo acompañado por... ...104, al costado de la farmacia Mi Farma, teléfono 377-1101. Óptica Innovación, a la mirada del Radio Líder, Radio Líder, la pronuncia fina de... ... Les comentamos a nuestros oyentes, dentro de algunos instantes vamos a tener aquí en nuestros estudios a nuestro amigo Andy Reina, con quien vamos a conversar sobre diversos temas que tienen que ver con la coyuntura política actual. Pero, les mencionamos a nuestros oyentes, el gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, declarado en Canal 7, él señala que está de acuerdo con la cuestión de confianza que ha planteado el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que él ha manifestado precisamente recientemente en TV Perú, Canal 7. Escuchemos. ... ... ... ... ... Y él nos manifestó que habían tenido una reunión permanente de la mañana con los ministros y habían tomado un acuerdo de solicitar la cuestión de confianza al Congreso. Y nos manifestó nosotros eh que pensábamos y todos los gobernadores del Perú, le dimos nuestro punto de vista respandándole totalmente en esta solicitud del Congreso. Dado que nosotros estamos frente a la población, existen muchas necesidades en educación, en salud, en seguridad, en infraestructura, pero sin embargo vemos un congreso que no se preocupa tanto en solucionar los problemas, más lucan a poder decir que por sus intereses personales, y creo que es una medida bastante aceptada por todos los gobernadores y por el pueblo. Y desde ya creo que es una decisión para nosotros muy importante, muy importante, difícil por supuesto, pero en política tenemos que dar la decisión. El presidente tomó su decisión y a buena hora creo que la población la está aceptando, aprobando esta decisión y solamente esperamos al congreso que ya sea aceptada esto y lógicamente que trabaje inmediatamente en la reforma política, fundamentalmente para tener un congreso, pues un congreso eficiente, un congreso transparente. Bueno, esto fue lo que ha declarado el gobernador regional, el ingeniero Ricardo Chavarría, declaraciones a Canal 7. Vamos a una brevísima pausa en Líder Noticias, y ya está en nuestros estudios Andy Reina, con quien vamos a conversar en instantes. Un sismo puede ocurrir en cualquier momento. Este 31 de mayo a las 10 de la mañana se realizará el simulacro de sismo a tsunami a nivel nacional. Ante un sismo sigue la siguiente recopilación. Sí. Ahí mismo ahora en serio. Sí, 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 sí. Ahí, desarrollo sostenible con inclusión social. Continuamos con Líder Noticias, continuamos con el programa, y en esta oportunidad, como lo hemos anunciado desde el inicio, ya estaba con nosotros nuestro amigo Andy Reina, que es un joven chancayano, bueno, reside en el extranjero, pero en esta oportunidad, y como en otras anteriores, nos acompaña aquí en cabina. Muy buenos días, Andy, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Gina, buenos días a todos los oyentes de Radio Líder. Para mí, como siempre, es un placer estar aquí en tu cabina o en tu onda. Coméntanos, Andy Reina, ¿hace cuántos días llegaste al Perú? Llegué... ¿Has estado visitando el Perú? Sí, 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 llegué el 9 de mayo, y como tú bien lo dices, he estado visitando un poco el territorio nacional, que es grande y que hay muchas cosas por visitar. Efectivamente, ¿no? Coméntanos, Andy Reina, has llegado precisamente aquí a nuestro país cuando hay situaciones bastante delicadas, ¿no?, que se vienen tratando básicamente en el tema político, ¿cómo se percibe toda esta situación estando en el extranjero? Sí, bien, desde hace mucho tiempo hemos visto que hay, digamos, una disputa por el poder en este país, ¿no?, y esa disputa se está dando en el plano de las derechas, ¿no?, las derechas, digamos, autoritarias, ¿no?, o esas derechas achoradas, como se les dice, ¿no?, que es el fujimorismo y el aprismo, ¿no?, y con todo lo que puede colarse alrededor, frente a una derecha liberal, ¿no?, una derecha que ahora mismo está siendo apoyada por los poderes fácticos, que es la derecha que encarnaba Pedro Pablo Kuczynski, y que ahora encarna Vizcarra, ¿no?, entonces estamos viendo ahí un toma y daca, ¿no?, ¿quién puede más?, y esta lucha está también enmarcada dentro de todas las cuestiones que estamos viendo de la corrupción, ¿no?, es decir, vemos un poder judicial que de pronto está tomando iniciativa para juzgar a toda esta gran cantidad, gran cantidad de políticos que hemos tenido en los últimos años, que han robado una gran cantidad de dinero, y se está aprovechando de eso también, bueno, para ir eliminando enemigos y tal, ¿no?, eso no quiere decir que... La corrupción se acabó en el Perú. Exacto, ni tampoco quiere decir que cuando entra en la cárcel Keiko Fujimori, o cuando se intenta juzgar a Alan García, que, bueno, se fugó de una manera, podríamos decirlo entre comillas, ¿no?, estemos atacando a un enemigo y no sea verdad esa corrupción, ¿no? Lo es cierto, solo que al tener más poder, por ejemplo, ahora mismo, en teoría, Vizcarra, pues pone en la lista a los primeros a los que él le gustaría eliminar, ¿no? En cuanto a la cuestión de confianza, ¿no?, que he estado escuchando al gobernador de Lima, yo no estoy muy de acuerdo con lo que él dice, ¿no? Yo creo que es bastante peligroso que Vizcarra concentre demasiado poder. Ahora mismo hay unas cuantas reformas políticas y económicas, sobre todo, que son esa reforma laboral, que es incluso quitar más derechos a los trabajadores. Y por lo que han estado saliendo en las calles ayer los trabajadores estatales. Exacto, exacto. Entonces, hay una reforma laboral ahí, pendiente, que quiere eliminar los poquitos derechos que hay en este país, porque no hay muchos, hay muy, muy pocos, si los comparamos con otros países. Está esta ley de extractivismo, que va a ser aún mucho más criminal y agresiva, como tú lo dices. Entonces, a mí me parece muy peligroso que el presidente concentre tantísimo poder, a pesar de que este congreso es un congreso, por decirlo así, despreciable, un congreso que intenta blindar a los corruptos, que intenta blindar a gente como Inostrosa, gente como Chavarri, gente que nos ha hecho mucho daño. Y la verdad es que se comporta este congreso como una entidad mafiosa a veces. Pero a pesar de ello, creo que concentrar el poder en un solo ente, como es el Ejecutivo, sería muy peligroso. Claro. Andy Reina, quizás algunas personas ven ese tema de la cuestión de confianza que solicita el presidente de la República, básicamente como una forma de buscarle la estabilidad a los empresarios y al mismo Estado, ¿no? O sea, que nadie le cambie las cosas que ellos tienen planificado realizar. Uno de ellos, pues, ir contra los derechos laborales, arrasar con los recursos naturales. Al final, el tema de fondo, si lo analizas bien, es ese. Exacto, exacto. Lo que se busca es, por un lado, sí es cierto que dentro de su... digamos, de su vocación liberal, se busca dar una cierta institucionalidad, que no total, pero sí seguramente más que podríamos tener con un partido aprista o con el fujimorismo, ¿no? Un poco más de institucionalidad. Pero sin duda alguna lo que ellos quieren es mantener y ajustar aún más el sistema económico, ¿no? Un sistema económico que nos hace crecer, ¿no? Crecer mucho, pero sin embargo, agranda las diferencias, agranda la desigualdad y una pobreza muy grande que hay en este país con desnutrición, con anemia, con escuelas públicas abandonadas, con hospitales abandonados, ¿no? Y que se privatiza todo. Entonces, esta reforma busca eso, afianzar ese poder de los empresarios, como tú bien dices. Aquí sabemos que en la CONFIEP muchas veces se ejerce la política nacional. Exacto. Y no la ejercemos nosotros los ciudadanos, ¿no? Yo creo que es muy peligrosa esta juzgada. Y si... Lo que nosotros tenemos que exigir es que se vayan todos, ¿no? Que es el lema que se usa en algunas manifestaciones. Es decir, nuevas elecciones, pero sobre todo, sobre todo necesitamos una nueva constitución política. La constitución política que tenemos ahora es una constitución nacida en una dictadura, una dictadura sangrienta. Hay que recordar que el presidente que firma esa constitución está en la cárcel por delitos de lesa humanidad. Entonces, no podemos seguir viviendo bajo una ley que se dio en esas circunstancias. Necesitamos una asamblea constituyente, una asamblea popular, ¿no? No solamente que se presenten los mismos, porque si hay elecciones al parlamento, ese parlamento tampoco va a cambiar mucho, porque, por desgracia, nuestra población no está organizada, no está politizada, ¿no? Entonces, desde nosotros, desde lo civil, debemos impulsar un poco más esa organización y debemos impulsar que los pocos colectivos civiles que existen participen más en esta elaboración de la constitución. Te hablo de sindicatos, te hablo de asesoraciones de derechos humanos, etcétera, que podrían mejorar estas leyes. Claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa después de que se apruebe, o finalmente sí, pues, se apruebe, ¿no? Este tema de la cuestión de confianza. ¿Cómo crees que nos va a ir al Perú? ¿O en líneas generales en el tema político? A ver, yo no creo que salgamos de esta lucha que estoy hablando tan fácilmente, ¿no? Porque el fujimonismo todavía mantiene mucho poder, ¿no? Entonces, no creo que Vizcarra sea tan fácil para él salir de esto fácil. Pero, sin duda alguna, ahora mismo tiene... Pero se está haciendo una campaña a través de todos los medios... Exacto, exacto. ...para llegar a la población. Los medios de comunicación ahora, pues, han tomado a Vizcarra y a esa parte de la derecha como, digamos, su líder a seguir, ¿no? Sabemos que los medios de comunicación en este país, en un 80 o 90% pertenecen a una sola familia, ¿no? Dicen que nuestro país es democrático cuando solo escuchamos una sola voz, ¿no? Una voz que entra por la radio, una voz que entra por la tele, una voz que está escrita en un periódico, ¿no? Todo, todo, todo casi en el 80%... El 10% en la república, el 80% en el comercio, ¿no? Dos familias que controlan aquí la opinión. Entonces, evidentemente, todo lo que mayormente escuchamos en la radio y televisión defiende los intereses de esas dos familias. No defiende los intereses de los peruanos. Para nada. Defiende los intereses de esas dos familias. Entonces, evidentemente ellos han tomado posición por Vizcarra y lo que quieren es apuntalar todas estas reformas de las que hemos estado hablando hace un momento, sobre todo la reforma laboral y el extractivismo, y darnos unas pequeñas migajas populistas al lado, la no reelección, por ejemplo, que los condenados no se presenten a las elecciones. Algo que en verdad va contra el principio judicial, principio del derecho, ¿no? Si tú has cumplido tu pena, pues en teoría eres una persona que vuelve a recuperar sus derechos, ¿no? Pero este tipo de medidas que caen bien en la población, una población enardecida, porque son verdaderamente populistas, son simplemente las migajas que esconden la gran reforma que ellos quieren, ¿no? Que es esa, la reforma económica, que es, digamos, el pilar que mantiene ese país. Claro, ¿no? Ahora, ver a los empresarios, ¿no? A los representantes de los empresarios salir en los medios de comunicación, hablando bien de esta reforma y de lo que solicita el presidente Vizcarra, ya pues te da más luces de cómo se viene planificando todo eso, ¿no? Al margen del Congreso, que es impresentable, por cierto, ¿no? Por supuesto, yo, si tengo que dar un consejo, yo le diría a la gente, todo lo que diga Roque Benavides, debemos pensar lo contrario, ¿no? O sea, todo lo que diga la CONFIEP, todo lo que digan los empresarios que se enriquecen, tanto con los contratos del Estado, la corrupción, con las leyes laborales que no dan ningún derecho a los trabajadores, nosotros tenemos que estar en contra, siempre, siempre. Porque son ellos los que, desde que somos un país independiente, manejan este país. Poco ha cambiado el Perú desde que San Martín declaró la independencia, ¿eh? Hemos cambiado un poco, ¿no? Pero quienes controlan el país son casi los mismos, ¿no? Una élite, una élite que se resiste, se resiste a dejar sus privilegios, su poder, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ahora, antes de entrar al tema local, Andy Reina, que me interesa mucho conversarlo contigo, el tema de la muerte de Alan García, estando tú en el extranjero, ¿creías realmente que él había muerto? ¿Se había matado? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que Alan García tenía problemas, creo yo, psicológicos, ¿no? Aparentemente, aparentemente los tenía, ¿no? Una persona que jamás aceptó su condición de corrupto, ¿no? Una persona que no se le recuerda trabajo alguno, y que sin embargo es millonario, ¿no? Su familia, sus hijos, todos han estudiado en universidades muy caras, tiene casas en París, caras, ¿no? En las casorinas, es una persona millonaria, ¿no? Sin embargo nunca ha trabajado. Sin embargo nunca fue un intelectual tampoco, ¿no? Porque se le ha creado un aura de una persona culta, intelectual, pero en verdad nunca lo ha sido. Nunca hemos visto un libro que diga, ah, pues este libro lo ha escrito Alan García y va a pasar a la historia, o lo vamos a estudiar en las universidades. Pues no, fue una persona bastante simple, pero oportunista, ¿no? Un oportunista que supo aprovechar el momento, supo aprovechar el momento, y que se enriqueció y enriqueció a su camarada, ¿no? A sus cómplices, ¿no? Recordemos el final de su primer gobierno con Vázquez Bazán, con Agustín Mantilla, y sorprendentemente siempre ellos han cargado con el pato, como se dice, ¿no? Y esta vez, pues, aparentemente estaba acorralado, y supongo que no ha querido pasar por la justicia, hasta en eso se ha burlado a los peruanos, ¿no? Ni siquiera ha tenido el valor y la valentía de afrontarlo, ¿no? Porque decía él, el que no la debe no la teme, ¿no? Y en la primera se fue corriendo. Y siempre lo ha hecho, ¿no? Porque recordemos que intentó asilarse en la embajada de Uruguay. Intentó asilarse, solo que no se lo aceptaron. Un personaje nefasto, uno de los personajes más nefastos de la historia del Perú, junto a Alberto Fujimori. Claro, pero injusto después de lo que ocurrió, los canales de televisión quieren que la población lo recuerde más bien como un héroe, como un líder, ¿no? Y no debería ser así, ¿no? Sí, 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 como ya te digo. Quizás en su primer gobierno, Alan García no tuvo el apoyo de los medios de comunicación, porque intentó estatizar la banca, por ejemplo. Evidentemente la élite, la oligarquía de este país no va a permitir eso, ¿no? Pero en su segundo gobierno, Alan García gobernó para ellos. Alan García dio todas las leyes posibles, firmó todos los tratados libre de comercio posibles para exterminar nuestra agricultura, por decirlo así. Pero para permitir que los grandes empresarios de este país, sobre todo los mineros, hagan sus negocios. Tengo que recordar también que Alan García tiene muchas historias de sangre, ¿no? Las matanzas en los penales, la matanza en Bagua, ¿no? Que fue él quien era el presidente. La liberación de narcotraficantes, ¿no? Digamos que era un padrino. Pero sin embargo, los medios de comunicación se reconciliaron con él en su segundo gobierno porque permitió, ¿no? Le dio otra vuelta más de tuerca a este sistema neoliberal, ¿no? Y fue contra el pueblo, ¿no? Debemos recordar cómo trataba de ciudadanos de segunda, ¿no? A nuestros compatriotas de la selva o de la sierra. Para él no eran seres humanos, eran simplemente números y que, bueno, que no importaba mucho, ¿no? Ese era Alan García, no era otro. Efectivamente, ¿no? Bueno, estamos conversando con el joven chancayano Andy Rena. Y a propósito de Alan García, en su último día de gobierno, tú recordarás y sabrás que firmó, pues, la autorización, ¿no? Para lo que va a ser aquí en Chancay, el famoso megapuerto, ¿no? Exacto. Bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Una persona que durante toda su carrera política se ha visto envuelto en temas turbios, pues otro tema turbio más, como es este puerto de Chancay, ¿no? Que tiene una historia verdaderamente sucia, ¿no? De empresas fantasmas en Panamá, de transferencias de propiedades, de compras de terrenos, aprovechando información que ya se sabía barata para luego revender a los pocos meses, ¿no? Como hizo la primera sociedad que tenía esto, con licencias dadas sin ningún rigor, con los informes técnicos para nada validados, ¿no? Es la manera en cómo se hacen las cosas aquí, es la manera en la que nosotros también, de manera pasiva, de manera indiferente, dejamos que hagan las cosas, ¿no? Y luego, pues, cuando ya la tenemos aquí, ya es tarde, ya es bastante tarde. Ahora mismo, yo no voy a decirte que es muy tarde para estar en contra, porque siempre se puede estar, ¿no? Pero nos hemos empezado a organizar tarde, ¿no? Tenemos, Chancay tiene una costa enorme, 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 una costa incluso hacia Río Seco, vacía. No digo que el proyecto sea malo, no digo que no necesitemos un puerto, lo necesitamos, ¿no? Pero se pudo haber hecho en otro lugar, ¿no? Se pudo haber hecho en otro lugar, se pudo aprovechar otras zonas en las que el puerto no iba a afectar a tantas personas. Pero como aquí, para algunos, las personas no cuentan, son solo números, no se le pone un rostro a la persona, ¿no? Sino simplemente, mira, pues ahí hay 100 personas, los indemnizamos, toma, y ya tú ve cómo resuelves tu vida, ¿no? Claro, y por ejemplo, eso se notó más al inicio, ¿no? Cuando, este, donde estaban ubicados los chancheros, los porcicultores, este, bienes nacionales no lo vendió como una zona ocupada, lo vendió como un terreneriazo. Exacto, exacto. Y claro, ya la empresa que se da cargo de sacarlos y que se come el pleito, ¿no? Pero, pero claro, como ya te digo, se intenta hacer siempre las cosas de una manera no legal, de una manera no correcta. Pero hay gente que sabiendo toda esa información, este, todavía pues se alegra, ¿no? De lo que vamos a tener en Chancay, de lo que nos va a venir en Chancay. Sí, por supuesto, bueno, y recordemos que la administración... Gente supuestamente inteligente, ¿no? Recordemos que la administración anterior también defendió a Kappa y Spades, a este proyecto, y, 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 bueno, y se nos dice, bueno, es que va a haber trabajo, ¿no? Trabajo en este país sin derechos laborales, ¿no? No, tenemos que, que pensar que nosotros tenemos muchos recursos y que no simplemente lo que queremos es un trabajo en el cual nos explotan. No, queremos más, porque tenemos más, ¿no? Y, y si tenemos la posibilidad de tener un puerto que nos ayude, pues pongámoslos en un lugar en el que no afecte a la mayoría. Hagámoslo de una manera correcta con, con los informes técnicos necesarios. Y si el informe técnico nos dice que no se puede porque se va a destruir Chancay, pues no lo hacemos, se hace en otro lugar, ¿no? Es, es, es triste que, que por intereses individuales no se piense en el interés colectivo ni en el futuro de Chancay, ¿no? No es que uno esté contra el desarrollo, contra el progreso o contra la modernidad, ¿no? Sino simplemente que las, este tipo de cosas se hagan de una manera correcta o queremos convertirnos en la Oroya, ¿no? La Oroya, ahora mismo, una de las diez ciudades más contaminadas del mundo. Los niños tienen plomo en sus pulmones, ¿no? El Callao mismo, nada más. Hay casos de niños con plomo en las altas. Exacto, mira, yo vivo en Quepepampa, supuestamente, bueno, yo no vivo en Quepepampa, pero soy de Quepepampa, supuestamente por ahí va a pasar la carretera. ¿Cuántos camiones van a pasar por ahí? ¿Cuántas partículas de CO2 del tubo de escape de los camiones van a respirar las personas que viven allí? Y eso que no estás hablando de los minerales, solo del tema de vehículos. Exacto, exacto, es un horror, es un horror. No estamos pensando en ello, no nos damos cuenta. Vengo de una ciudad en la que hay mucha contaminación también, como es París. Y lo sentimos y tal, pero cuando llegas aquí a Lima, lo sientes aún más. Parece que estás detrás de un tubo de escape, y es increíble, y eso hace daño, ¿no? Eso nos va a matar, nos va a matar, y va a ser de ese lugar un lugar irrespirable, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, y no hipotecar nuestro futuro, simplemente porque desde fuera, desde fuera, nos pintan las cosas bien. ¿Has conversado con algún vecino de acá del puerto de Chancay sobre ese tema? No todavía, todavía no he tenido la oportunidad de conversar con nadie, pero hay algo en lo que debemos reflexionar, y es qué Chancay queremos, ¿no? Exacto. Pero, ¿y qué Chancay queremos y cómo queremos construirlo nosotros mismos? Porque lo que nos están haciendo ahora es imponiendo cosas. Ah, pues tú eres Chancay, te voy a poner un puerto. Y eso es lo que, por ejemplo, yo en Twitter le reclamaba a Vizcarra, ¿no? O sea, él va, se sienta en Palacio de Gobierno, firma el convenio, el acuerdo, y él ni conoce Chancay. Exacto. Por último, él ni conoce Chancay, pero él acepta todo lo que los empresarios le ofrecen, ¿no? Exacto. Bueno, lo mismo pasa con las concesiones mineras, que jamás son escuchados los pobladores de allí, y lo mismo está pasando aquí en Chancay. Se van a Suiza, firman ahí en un hotel de cinco estrellas un contrato, y se acabó, ¿no? Los chancayanos, nos da igual, no nos interesa, no se han hecho seminarios para explicar, para escuchar a la gente qué opina, qué quiere, qué Chancay quiere, cómo lo quiere, hacia dónde quiere crecer, ¿no? No, aquí, pues, y también es culpa nuestra. Culpa nuestra porque no nos hemos organizado, porque estamos así, viviendo nuestras vidas individuales, pero sin generar colectivos que puedan defender nuestro lugar de vida. Y hay algunos grupos, pero lamentablemente son pequeños, ¿no? No tienen la fortaleza que pueda necesitarse para luchar contra una empresa millonaria. Exacto, y además está la indiferencia, está también el cansancio de la gente. Son varios años, hay más situaciones. Sí, y está también el sistema, ¿no? El sistema que hace que te agotan el trabajo, ¿no? Te hace trabajar muchas horas, estás muerto, reventado. Yo, muchas veces, cuando vuelvo de Lima, en el bus, pues, ves todos los colectivos que van alrededor y está la gente durmiendo, a veces de pie, de pie, fatigados, fatigados porque han hecho dos horas para ir al trabajo, otra vez dos horas para volver, y en el trabajo han trabajado diez horas. Entonces, esa persona, desgraciadamente, no va a poder llegar a su casa y decir, bueno, pues, ahora me toca hacer mi vida política. No, no, no tiene fuerzas, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Pues, se sienta en su sofá y enciende la tele. Y en la tele entra, la familia miró Quesada y te dice, ¿cómo tiene que ser el Perú? Que tú tienes que ser un emprendedor porque así es la vida y si no tienes nada es por tu culpa, ¿no? Claro. Y es el sistema. Andy Reina, están terminando cinco meses de gestión municipal, una nueva gestión municipal. Tú no nos dabas muy buenos augurios al inicio de febrero. ¿Qué piensas, ahora que has vuelto al Perú, que has vuelto a tu Chancay, qué piensas de esta nueva gestión municipal? Estamos conversando con el chancayano Andy Reina, está aquí en Líder Noticias, primera edición. Bueno, en relación a los malos augurios, yo quiero recordar que aquí di malos augurios sobre nuestra congresista, Chancayana, y creo que no me he equivocado, no le hemos visto el pelo para nada, ha firmado todo lo que su bancada le ha dicho, todo lo que en el WhatsApp de la botica le dicen, lo hace, ¿no? Y creo recordar que estaba con otra compañera aquí, y ella tenía un poco más de esperanzas, pero creo que no me equivoqué al decirlo, ¿no? Porque una persona sin ningún tipo de convicción, sin ningún tipo de... se me va un poco el francés, iba a decir, que no está comprometida con este lugar, con su lugar de nacimiento, entonces no le hemos visto el pelo, no ha movido ni un dedo para Chancay, ¿no? Entonces, creo que ahí no me he equivocado. Ahora, en cuanto a esta nueva administración, mi pesimismo iba más porque creo que debemos ser bastante más ambiciosos, ¿no? Que el simple hecho de mejorar infraestructuras, que el simple hecho de decorar por aquí y por allá, ¿no? Se están haciendo cosas, sí, sin duda alguna. Yo intento seguir un poco la actividad que tiene, he visto el centro de salud mental, he visto que se hacen algunas cosas en deporte, pero lo principal, lo principal, al menos desde mi punto de vista, que es la organización ciudadana, ¿no? La participación ciudadana en el gobierno de esta ciudad, ¿no? Que es la única manera de que una democracia funcione y el tema económico, ¿no? Yo, sin duda alguna, estoy convencido de que poner todos los huevos en la canasta del turismo es un error, ¿no? Y yo creo que esta administración lo hace. Yo creo que es un error. El turismo, no digo que no se deba fomentar, no digo que no se deba tener una política de turismo, ¿no? Pero el turismo no genera, por ejemplo, puestos de trabajo o mano de obra cualificada, ¿no? No digo que debamos despreciar a los que trabajan en hoteles o restaurantes, no, por supuesto que no. Pero la realidad es que la mayoría no tienen contratos de trabajo, la mayoría trabajan siempre en negros, sin derechos, con una inestabilidad muy grande, ¿no? Y no queremos, y lo digo porque he visto un país que se volcó al turismo, como es España, que destruyó su industria, y hoy los licenciados en las universidades trabajan en hoteles y en restaurantes, ¿no? Entonces, yo no creo que se deba poner todos los huevos de la economía en esa canasta del turismo, porque también tiene efectos negativos, ¿no? Tiene efectos negativos como es la subida de precios en algunas cuestiones, porque el turista muchas veces viene y puede gastar un poco más, pero luego se va. Y quien se queda aquí, que es el chancayano, tiene que seguir pagando. Y me refiero a los alquileres, ¿no? Yo he visto alquileres que son una barbaridad. Sí, en Chapea creció mucho el precio de las habitaciones o cuartos o locales. Exacto, es una barbaridad. Y en el centro parece Lima, ¿no? Exacto, no tiene relación con la realidad. Y esto es provocado en parte también por el turismo, que es una economía artificial que viene y se va, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, creo que cuando te enfocas mucho al turismo, diseñas tu ciudad para el visitante, y no la diseñas para el que habita aquí, ¿no? ¿Quién es más importante, no? Te preguntas, ¿quién es más importante? ¿El que vive aquí los 365 días del año o el visitante que viene aquí? Puede justificarse en el sentido de que, si bien es cierto, quieres tener un mejor Chancay para los turistas, la economía de los chancayanos es la que termina favoreciéndose en cierto sentido, ¿no? Hasta cierto punto, sí, termina favoreciéndose la economía de los que tienen negocios, ¿no? Claro. Y como estamos en un sistema de acumulación, al final van a ser pocos los que van a ir adquiriendo más. Tenemos un ejemplo en la plaza de armas, ¿no? Una persona que tiene un pollo a la brasa, tiene otro aquí, tiene otro ahí, y acumula más. ¿Por qué? Porque así funciona la economía, ¿no? De acumulación. Entonces, si bien es cierto, ahora mismo hay muchos propietarios, en algún momento, si seguimos esta postura, tendremos pocos dueños de todo, ¿no? Y en Europa, por ejemplo, en ciudades como Venecia, en Barcelona, ya hay movimientos contra el turismo. Ah, ¿sí? Contra el turismo porque... Pero en el caso de Chancay somos algo pequeño, ¿no consideras? Todavía pequeño, todavía es pequeño, todavía no es la locura que está pasando allí, pero las consecuencias llegarán, porque ellos también empezaron como algo pequeño, ¿no? Pero ya te digo, las consecuencias de los precios, precios absolutamente artificiales, entonces la gente que vive aquí no puede vivir, no puede alquilar un cuarto, no puede salir a comer tranquilamente o tomarse un café, puede hacerlo, pero tendría que pagar un sobreprecio, que es lo que paga el turista. Entonces, yo considero que en el tema económico hace falta, creo yo, una visión un poco más amplia, un poco más amplia, y por ejemplo, por poner todo un ejemplo, yo vengo de Quepepampa, donde digamos que la actividad principal es la agricultura, ¿no? Yo creo que, aunque no es la función principal de una municipalidad este tema, porque pertenece más bien al gobierno regional, al gobierno central, creo que sí es posible hacer cosas, creo que... En favor de la agricultura. Claro, creo que sí es posible intentar organizar, creo que sí es posible hacer lobby, ¿no? Si se hacen lobbies para cosas negativas, ¿por qué no hacer lobby para cosas positivas, no? Preguntar qué les falta, cómo quieren organizarse, necesitamos eso, organización ciudadana, ¿no? Entonces, los agricultores, pues pagan unos créditos con unos intereses enormes, altísimos. Impagables, muchas veces, ¿no? Claro, porque son pequeños agricultores, porque no tienen la capacidad de ir a un banco y tener muchas tierras y pedir un préstamo, digamos, acorde o decente con unos intereses normales, ¿no? Sino que son individuales, individuos que van y son desplumados, ¿no? Entonces, creo que también corresponde a una administración, ahora que tenemos estos 23 millones adicionales, bueno, pues, mira, podemos visitar a los agricultores y preguntar qué necesitan, qué quieren. Pero ya casi está destinado en qué se va a utilizar ese dinero, ¿no? Una tribuna del estadio, ese es uno, después horas para el sur, en Chancay, que es Peralvillo. Nos indicaba acá uno de los funcionarios, ¿no? Hace algunos días, este, y bueno, para otras cosas más, ¿no? Ahorita no recuerdo todo, pero, este, la alcaldesa también ha dicho que varios millones de esos se van a utilizar para los perfiles, ¿no? Los proyectos que se van a utilizar para esas mismas obras, ¿no? Bueno, la tribuna del estadio, ¿cuántas veces, Gina, que tú ves todos los partidos vistos a tribuna llena? Muy pocas veces. Muy pocas veces, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita está el debate este de la U, bueno, que va a venir a Chancay para jugar con Copsol, y bueno, la federación quizá no la acepte, ¿no? Por el tema de que es una sola tribuna, poca capacidad de espectadores, y por eso, por ejemplo, para situaciones de este tipo es que reclaman, pues, otra tribuna, ¿no? Ya. Pero bueno, Copsol es un equipo privado, ¿no? Claro. Y es dinero público que va a financiar a su favor. Ahora, la U, ¿cuántas veces al año viene? Una vez. Una vez, desde hace muchísimo tiempo. Y además, el tema está en que quizás no venga, ¿no? Es el tema. Claro, claro, exacto. Entonces, a mí, personalmente, no me parece necesario otra tribuna en Chancay, ¿no? En algún momento, no sé, en el que la gente podría aficionarse un poco más, y veamos que las tribunas, pues, ya no alcanzan, porque la gente está siempre de pie. Porque podría plantearse eso, pero si tú ves que el campeonato de primera división, semana a semana, ocupa el 30% de la tribuna, ¿no? El 30% más o menos. ¿Tú qué vas siempre? Un poquito más, quizás. El 40%, ¿no? Entonces, ni siquiera la mitad. Quizás no es muy necesario, ¿no? Quizás es otro elefante de cemento que quedará ahí, vacío, bonito, pero vacío, ¿no? Y es un gasto innecesario, creo yo, ¿eh? Es mi punto de vista. Y me parece que hay otro tipo de urgencias, ¿no? Otra manera de gastar ese dinero, ¿no? El gobierno regional de Lima, por ejemplo, va a reconstruir el curdo del estadio, va a hacer una piscina, 12 millones de soles ahí. Eso me parece un poco más necesario. En Chancay es un lugar que tiene playa y no, jamás hemos tenido un nadador en las elecciones peruanas, ¿no? Una piscina es necesaria, un cur, pues, posiblemente también, porque no todo es fútbol, ¿no? No todo es fútbol, ¿no? Y aquí destinamos todos los recursos al fútbol. Y a mí me gusta mucho el fútbol, ¿eh? Yo soy fanático, pero no todo es fútbol, ¿no? Y tampoco no todo es deporte de competición, ¿no? Al contrario, el deporte de competición es lo más dañino. Lo que más me interesa a mí y lo que yo creo que es lo que se debe impulsar es el deporte como una manera de cuidar la salud y como una manera de integridad física y mental, ¿no? Aparte de eso, pues, bueno, si hay deportistas buenos que destacan, pues, sí, se puede hacer competiciones, ¿no? Pero yo creo que el deporte como tal debe ser enfocado hacia todos, ¿no? Y... ¿Masificarse? Masificarse y crear las condiciones, las infraestructuras para que todos puedan practicarlo, ¿no? Y el deporte de competición, pues, llegará en su momento. Pero no creo que sea el deporte de competición lo primero y luego el resto. Claro. Bueno, estamos conversando con Andy Reina, un joven chancayano. Vive en París, pero está en esta oportunidad aquí en nuestros estudios. Andy, tú nos indicabas, ¿no? A inicios de año de que, este... No creías que esta gestión municipal actual podía fiscalizar a la gestión municipal anterior. Estamos terminando el quinto mes del año. Bueno, tampoco hay muchos resultados al respecto. No, no. A pesar de que una investigación judicial toma su tiempo y tal, me sigue pareciendo de que no se va a ir muy lejos aquí, ¿no? Que no se van a destapar las ollas. No sé por qué. No sé por qué. No sé si se habrá llegado a un arreglo. No sé si hay pereza. No sé si... Porque siempre está eso. Bueno, ya pasó. Quizás el día a día le gana con esta gestión. Posiblemente. Los problemas del día a día. Posiblemente la inexperiencia les gana. Pero... Pero quedará eso ahí y quedará como... Bueno, pues durante 12 años se ejerció el poder de una manera no muy clara, no muy limpia y quedó impune, ¿no? Quedó impune, ¿no? A pesar de todo lo que vimos por televisión, ¿no? Fue absolutamente vergonzoso. Pues yo espero que esta administración le dedique un pequeño tiempo a ello, ¿no? Porque es necesario, porque ahí está el puerto, ¿no? Porque ahí está el puerto que se firman concesiones sin nada detrás, que no se consulta a la población. Justo acá una oyente nos escribía, ¿no? Belling, Atanasio Concepción dice, buenos días y gracias por dar a conocer los prejuicios, no es perjuicios, ¿no? De este proyecto que muchos defienden sin conocerlo. La alcaldesa y las autoridades deberían ponerse la camiseta y defender Chancay junto a la población que para eso fue elegida para trabajar por un futuro digno. No se escribe Belling, Concepción. Exacto. Las autoridades se deben a los ciudadanos. No solo a los que votaron por ellos, sino a todos, ¿no? Exacto. A todos, ¿no? Y creo que últimamente, al menos los que están en política, toman esto como un juego de poder, como un acomodo, como si me llaman de aquí que tiene poder, voy, ¿no? Entonces, y sin convicciones ideológicas, sin convicciones personales, que bueno, que luego al final tú no sabes hacia dónde se dirige este gobierno. ¿Cuál es su objetivo, no? O sea, ¿qué es lo que está planteando? ¿Cuál es su proyecto de Chancay? Quizás por lo que la alcaldesa habla muy poco. Quizás, bueno, quizás debería comunicar más, ¿no? Quizás debería comunicar más, quizás debería intentar llegar más a los ciudadanos. Fíjate que muchas veces los medios de comunicación aquí en Perú se metían mucho con Hugo Chávez porque tenía su programa, ¿no? A lo presidente, ¿no? Pero bueno... Para mí me parecía interesante que una autoridad hable, ¿no? Exacto, comunique con el pueblo, ¿no? No es que vas a estar ahí en una torre de marfil con guardaespaldas y vas a ser intocable. No. Eres igual que nosotros, sino que en este momento te hemos dado la oportunidad de que dirijas el gobierno. Y cuatro años te pasan rapidísimo. Rapidísimo, ¿no? Entonces, a veces algunas autoridades trabajan más desde el inicio en su reelección que en otra cosa, ¿no? Yo no creo que aproveche que ahora mismo Chancay, pues hay que decirlo, hay un buen presupuesto, hay este ingreso, casi es el 100% del presupuesto que entra, 23 millones de soles, que se aproveche para, de verdad, emprender un cambio, ¿no? Y no simplemente para construir elefantes blancos con una placa que diga, eso lo construyó no sé quién y bueno. Pero los ministerios, o sea, al margen de lo que quiera una autoridad, los ministerios casi casi te obligan a ser el constructor, ¿no? Porque el presupuesto que te lo dan es específico, es para que hagas esto, para un colegio, para el tema del agua, y así cosas específicas. Sí, por supuesto. Y termina siendo constructor. Claro, a ver, no vamos a decir que Chancay no necesita infraestructura, porque la necesita, ¿no? Necesita la infraestructura, no somos un país que, digamos, que tenemos vías de trenes por todos lados. Necesitamos infraestructura, necesitamos avanzar en ese aspecto, no digo que no. Pero no todo tiene que ser eso, no todo tiene que ser eso, ¿verdad? Entonces, yo, sinceramente, y siempre te digo de un punto de vista personal, ¿no? Creo que debemos intentar que la gente participe más en el gobierno, porque si participa más la vamos a escuchar. Y si la escuchamos, vamos a conocer los verdaderos problemas de este lugar, ¿no? Porque, aunque desde fuera podamos ver que aquí falta una cosa, que aquí falta otra, si no hablamos con la persona, si no escuchamos a la gente que está viviendo, que está pasando, que está necesitando, no vamos a saber qué falta de verdad en este lugar que es Chancay. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Estamos conversando con Andy Reina, aquí en Líder Noticias. Y, bueno, Andy, nos quedan pocos minutos del programa. ¿Qué esperas de acá a lo que resta del 2019 para el distrito de Chancay? ¿Cómo lo visualizas? Bien, como hablamos, como conversamos a principios de año, mi optimismo no es muy grande, no es muy grande. Si bien es cierto, podría ser un poco optimista en el tema de que no habrá tanta corrupción, porque, bueno, son nuevos los que están, todavía no conocen cómo funcionan las cosas. Pero no veo yo un ánimo de un cambio radical, ¿no? Estamos hablando de un municipio y que, verdaderamente, hay cosas que no se pueden hacer desde la autoridad municipal, porque no tiene las competencias, no tiene el poder, ni tiene los recursos. Pero siempre se puede mostrar un interés de querer cambiar las cosas. Siempre se puede mostrar un interés de querer hacer política local y política nacional desde Chancay, ¿no? Porque también se puede hacer política nacional desde Chancay, y es necesario. Si no cambia este país, Chancay tampoco lo hará, ¿no? Si no salen los corruptos del parlamento, si no detenemos al presidente que quiere anular los derechos laborales, Chancay tampoco va a cambiar, ¿no? No es que estemos aquí en una burbuja. Tenemos que estar siempre alertas de lo que pasa en Chancay, de lo que pasa a nivel nacional, de lo que pasa a nivel de América Latina, ¿no? Porque eso nos influye. Entonces, hasta ahora, hasta ahora, no he visto yo esas ganas o ese plan Chancay, ¿no? Yo no veo un plan Chancay. Veo que ha entrado una administración que intenta gastar los recursos de una manera, hasta ahora, un poco limpia, ¿no? No lo sé todavía, no sabemos, ya se verá más adelante, pero no hay un plan Chancay, ¿no? No hay estos planes quinquenales como tiene la República Popular de China, que dice, bueno, en cinco años tenemos que hacer esto, ¿no? Aquí no hay. Y eso, eso, la verdad es que es necesario, que deberíamos generar juntas vecinales, congresos por aquí, por allá, y escuchar, y ahí crear un plan Chancay, ¿no? Que se están saliendo las noches a, bueno, a conformar, ¿no?, las brigadas de seguridad ciudadana, y nosotros suponemos que ahí están, pues, escuchando a la población, ¿no? Bueno, nosotros suponemos eso, ¿no? Sí, sí, por supuesto. En un tema de seguridad, que me parece fundamental también, porque últimamente este lugar se ha puesto peligroso. Pero, ya te digo, necesitamos que la gente nos diga, o piense, o opine, qué es lo que quiere para el futuro, ¿no? Y a partir de ahí construir un Chancay, ¿no? No podemos construir un Chancay a la loca, a lo que salga, informal, ¿no? Tenemos que repensar la ciudad y decir hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos crecer, dónde queremos que estén las casas, por dónde queremos que vayan las avenidas. No crecer así a lo loco, como está creciendo Lima, sin sentido, sin nada, ¿no? Entonces, eso sería un paso ya adelante, y qué bonito sería que a fin de su mandato, pues, sí, tuviéramos un plan Chancay y que esté ahí para los que vengan o para si ellos se realigen, ¿no? O uno de sus gobernantes, ¿no? Yo creo que eso sería lo ideal. Yo no creo que vaya a pasar, ¿no? A no ser que haya un cambio drástico, ¿no? Pero no lo veo. Y, bueno, ya veremos cómo sale esta administración, ¿no? Claro. Bueno, hay mucho que hacer realmente por nuestro distrito de Chancay, en todos los sentidos. Ojalá que se pueda dar esa preocupación, ¿no? Por solucionar y atender las necesidades de la población. Sí, sí. Mira, venía de camino de Quepepampa y pasaba por la... por Torre Blanca, ¿no? Y veía, bueno, hace falta personal, ¿no? Entonces, me digo, bueno, por aquí no pasan todos los chancayanos. Entonces, no todos pueden ver ese anuncio, ¿no? ¿Qué tal si se crea una oficina de empleo en la que tú puedas centralizar todas las ofertas de trabajo de todas las empresas? Cada vez que una empresa necesite un trabajador... Bueno, a través de la Dirección Regional de Trabajo, creo que lo está haciendo. Claro, pero municipal sería el ideal. Municipal, ¿no? No costaría mucho. Costaría una computadora y dos personas, ¿no? Y entonces los chancayanos tendrían las ofertas de trabajo rápido, al instante. Y no sé, muchas cosas que se pueden hacer. Efectivamente. Andy Reina, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy aquí en Líder Noticias. Esperamos que antes que te vayas, por lo menos, vuelvas a acompañarnos. No sé si a... ¿Cuándo te vas? Yo me voy el 10 de junio, pero te digo que estoy a tu total disponibilidad. Gracias por invitarme. Para mí es un placer enorme poder estar en antena, hablar una hora, dos horas, tres horas de los temas que tú desees y nada. Un saludo a todos los chancayanos. Les digo que se organicen. Que es la única manera de que podamos hacer de un chancay un lugar en el que podamos vivir tranquilos. Si tomamos nuestra vida de manera individual, no vamos a llegar a ningún lado. Lo que vamos a hacer es pelearnos entre nosotros, aplastarnos entre nosotros. He notado que antes los peruanos tenían una sonrisa más fresca, eran más amables. Ahora ya no veo cierta hostilidad. Y eso es producto del sistema que nos agobia, que nos parten dos y que nos agotan. Y que nos sienten en el sofá y de ahí no nos movemos. Y engordamos y vemos la tele. Muy malo, muy malo. Tenemos que cambiar esto ya. Y la única manera es organizándonos. Efectivamente. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en Brown. Gracias a ti. Y un saludo para la gente de Quepepampa que seguramente nos está escuchando. Y nos está viendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Por supuesto que estamos finalizando la primera edición de Líder Noticias. Los invitamos a la segunda edición, hoy a la una de la tarde. Y luego a las seis con la tercera edición. Muchísimas gracias. Continúe siempre en nuestra sintonía. Gracias.